Mazatlán Sin, con la asistencia de más de 100 niños que practican karate como hobby, se celebró la primera Copa Cóndor de esta disciplina, organizada por el Colegio Andes en su institución. Rafael Gárate y Mario Puente Los profesores y organizadores de esta competencia, Omar Tortolero y José Guadalupe Esquivel, también fungieron como jueces y se encargaron de evaluar las técnicas que mostraron los competidores con base en el color de su cinta. Carlos Hernández Caíto, Hiroto y Ayato Yoshii y Desiré Romero Los papás de los participantes apoyaron a los pequeños desde sus asientos y les brindaron fuertes aplausos por el desempeño que mostraron. Joel Kelly, Luis Pinzón, Wendy Kelly, Jim de Jesús Romero, José Marchén y Carlos Zazueta Al finalizar la competencia, se premió a los ganadores y se reconoció el esfuerzo de todos los competidores. Angie Moreno y Cristian Moreno En esta nota, social es Mazatlán competencia de karate premiación.